Para la salud tenemos el honor de entrevistar en esta Semana Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Está ya en línea doctora Carla Orsini. Bueno, ella está trabajando en Swiss Medical Center, pero queremos hacer una definición y recordar esta Semana Nacional de Lucha contra el Síndrome. Bienvenida a nuestros programas, auspiciado por la Asociación Médica Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. No, al contrario, si podemos hacer una definición para toda la audiencia. Sí. A partir del 19 de agosto se celebra la Semana Nacional del Síndrome Urémico Hemolítico. Es en honor al doctor Carlos Gian Antonio, que es el padre de la medicina y pediatría argentina. Es un gran referente para nosotros como pediatras. Él hizo una gran investigación, hizo muchas publicaciones en el Hospital de Niños. Y por eso el 19 de agosto, que es el día de su nacimiento, se celebra la Semana. El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad aguda transmitida en el 95% de los casos por una bacteria que se llama histeritia coli, que seguramente lo escucharán hablar. Sí. Que produce una toxina, que se llama verotoxina o toxina shiga, que actúa principalmente a nivel de la sangre, produciendo una anemia, que rompe los glóbulos rojos y los destruye, a nivel de la sangre también bajando las plaquetas, y a nivel del intestino produciendo una diarrea y en el riñón una falla renal aguda. Exacto. Los vómitos, las diarreas, dolor abdominal, es tan claro que se vivencian estos síntomas. Y queremos dejar a través de sus palabras, doctora, cuáles son los consejos con respecto al consumo de alimentos. El consumo de alimentos, para empezar, lo más importante es que no tiene antibiótico, de hecho están contraindicados los antibióticos contra esta bacteria, porque favorece la eliminación de la toxina, por lo cual antibióticos no, y todo está concentrado en la prevención. Por eso es tan importante la prevención, porque no hay vacuna, el tratamiento es sintomático, y la única forma es prevenirlo. Ah, qué bueno, utilizar agua potable, ¿no?, y respirar. Exactamente, agua potable, si de no haber agua potable, hay que agregar dos gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar 30 minutos para poder consumirla. Lavarse las manos es como... Esencial. Esencial, lavado de manos dura más o menos 20 segundos, lavarse las manos así nomás, hay que refrigerarse los nudillos, entre dedos, el dorso, las palmas, con agua, que sea tibio o caliente, con abundante jabón, y siempre secarse con toalla. Exacto, y respetar esa cadena de frío que nos están citando. Nosotros queríamos estar allí presentes, como siempre, y disponibles para más notas. Muchas gracias, doctora. En esta Semana Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, dar estas recomendaciones esenciales y siempre consulte a su médico. Exactamente, y un segundito, cocinar bien la carne también es clave para este síndrome. Se tiene que cocinarnos, tenemos que dar partes rojas y prestar mucha atención a la carne picada. Bueno, muchas gracias. Lavar las verduras, lavar las frutas con agua potable, bueno, todo lo que vos también estuviste hablando. Bueno, gracias, doctora Carla Orsini, nuestros respetos y a disposición. Hasta la próxima.